Vale, vamos a jugar una partidita al Aotenis 2, vamos a jugar con Nadal contra, por ejemplo, alguien, por ejemplo, Isner, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, Isner, ya que saca muy fuerte y tal, o, ¿por qué no, Kirgios? Que me va a reventar, pero, bueno, ahí está, ¿no? Cambiar de uniforme, ok, solo tiene blanco, estupendo, vale, pues vamos a ello, vamos a jugar en máxima dificultad, me va a ganar, pero, en fin, he practicado un poquito y hay ciertos puntos del juego que no me gustan nada. Hay un punto fundamental, que es el tema de la mira, de dónde estás apuntando, ya me quejaba yo en su día, y siempre me quejaré de que no me da tiempo a cambiar de lado si quiero, el tema de apuntar, si he decidido hacer un cruzado, y ahora, pues, porque me da la gana, antes de que venga la pelota, quiero cambiar a un paralelo, ¿por qué no me deja? Ya no tengo tiempo, ¿no? Bueno, he encontrado un punto más importante y el cual es negativo respecto a esto último, ¿no? Respecto a la mira de apuntar y tal. En fin, como veis, le he dado en rojo, ¿vale? Es que eso es otra, no sé muy bien el tema de la precisión y demás, dónde va a parar, pero bueno, tampoco sé muy bien porque me ha hecho un globo. Faltan animaciones, algunas veces se corre más de lo debido, en fin. Para mí esto no es simulación para nada, no disfruto tampoco mucho del gameplay, la verdad. Más que nada porque cuando me pasan algunas cosas, las veo injustas. También en verdad que la última bola que he pillado, o la penúltima, de hecho, esta que he enviado fuera, ¿no? La anterior. No sé cómo golpearla bien, mira que va arriba, pues esas suelo fallarlas. En esta ocasión no la he fallado, pero... Cuando la pelota va a la línea es casi siempre... o va... o la pelota va muy al fondo es casi siempre punto. No sé por qué me la devuelven a mí, la verdad. En ese momento... ay, tenía que haberle dado antes. Porque habría llegado, increíblemente, nada le habría llegado a esa si yo le hubiese dado antes. Si hubiese ejecutado el golpe antes. ¿Lo ves? Esa me deja vendido, tío. No me puede dejar vendido ese punto ganador. Esto ya me queje yo en su día, ¿lo veis? O sea... Vale, a lo mejor tenía que haber pegado un golpe todavía más fuerte, ¿no? Con el tema del R2. Ok. Pero entre que es complicado dar bien ese golpe, porque es complicado la sincronización ahí, es... Es pequeña. Me cago en todo, Pablo. Luego otra cosa que, bueno, esto tampoco es tan importante. Y es el tema de colocarme. Ejemplo. ¿Lo veis? Es este... Menos mal. Son estos golpes de mierda, tío. Me saca muchísimo y además se me hace demasiado difícil. Este golpe ha ido como a la línea. Yo no le he querido poner a la línea. Si es que ha entrado, porque... Parece como que no, ¿no? Y luego esos puntos... Menos mal que me ha entrado, tío. Esos puntos que parece que ya la tengo ganada y me sorprende el contrario llegando, tío. Perfecto. Perfecto. Como veis, Nadal mantiene la posición del saque, pero el problema es que la mantiene en ambos lados. O sea, cuando estoy sacando en el dius, estaba un poquito más echado, más en el centro del saque. Y aquí, por ejemplo, ahora que estoy en la ventaja, si quiero sacar más abierto, me lo va a mantener, pero me lo va a mantener también increíblemente en el... En el lado del dius también. Que claro, tío. Madre mía. ¿Lo veis? Fijaos. Y yo aquí, a lo mejor, quiero sacar cerrado, tío. Quiero sacar, a lo mejor, a la T. Gente, como acabo de hacer. Y que algunas veces creo que voy a ser un ace, pero luego el muñeco responde. Estoy en máxima dificultad y, a ver, lo pierdo, los partidos pierdo, pero... No sé. O sea, hace tela de tiempo que no juego y he mejorado sin jugar, gente. Corre. Bueno. Pues no corras. Ahí no se llegaba. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, me quiero poner más o menos centrado, tío. Porque como me saque a la T, me lo como. ¿Qué ha pasado? Tío, de verdad, no entiendo nada. Mira, mira ahí como... Y yo, tío, es que es horrible. Es horrible. En las redes es horrible porque va muy rápido. Luego el apuntado aquí ha apuntado directamente a la línea. Yo no quería apuntar a la línea. Lógicamente. Pero es que el fallo es el apuntar. El apuntar. No debería existir el apuntar. Como en el topspin, como en el Virtua Tennis, como en el Tennis World Tour. Me la como. Qué tonto soy. ¿Qué tonto soy? Pero bueno. Por cierto, estoy jugando contra Nick Kyrgyo. Que una de sus cositas, ¿no? Es que... Ah, tío. Se me ha ido mucho. Qué lástima. Una de sus características es que hace el saque cuchara. En este juego existe el saque cuchara, pero no lo va a hacer. Y también el tema de los ace. O sea, no sé si me ha hecho algún ace, pero... Pero no me ha hecho ninguno. Y está sacando a 222. Y yo he jugado antes un partido contra Babrinka. Nada. Dos juegos o tres. Y... Y antes de él, contra Galmon Fields, también unos pocos juegos. Ay, qué pena. Y el tema es que no noto la diferencia de velocidad de cada... De cada tenista respecto al saque, ¿sabéis? Ah, tío. Se me ha ido clara. Ni lo voy a pedir. Por ejemplo, estos golpes que... Son voleas. No lo ejecuto fuerte, tío. No lo entiendo. Corre. Tampoco entiendo por qué me la ha puesto al mismo lado. Nick Kyrgios. O sea, me la ha pasado. Fijaos. Me la ha vuelto a pasar. ¿Por qué me la pasa? Esto ha pasado... Vamos. Con... Con... Con este. Con Galmon Fields me la ha hecho varias veces. No lo entiendo. Fuera, ¿no? Vale. Luego está el tema de las animaciones estas. De si... ¿Lo ves? Creía que era... Venga, hombre. ¿Lo ves? Por ejemplo, esto. Esto parece un vacile más que otra cosa. Más que dar la enhorabuena, ¿sabes? Pero bueno. Por otra parte, creía que era un... Un ace. Pero claro, como falta... Falta fluidez en la... En las animaciones, gente. Corre. Ah, tío. Por otra parte, los contrapies... Al contrario, a la IA... Se hace bastante difícil. De que surja alguno. Es que lo ves. Joder. Esa parece que no la va a pillar. Y la pilla, tío. Por arte de magia. Y encima no solo la pilla. Sino que la mete de puta madre. ¿Sabéis? Y vale que está en máxima dificultad. Pero no sé. Me engaña. 15. Gracias. Me engaña. Corre. Claro, tío. 30. Al final pierdo 6-2. Como veis, le doy en rojo y aún así... Bueno, ahí sí. Joder. Ahí sí. Por hablar. Pero no me suele castigar, ¿vale? Le doy casi siempre en rojo. Le doy mal. Y no me castiga. Al contrario, muchas veces me ayuda a que el punto vaya mejor. Otra vez. No sé por qué el jugador mío se adelanta solo. Lo ha hecho ya varias veces. Se adelanta solo. Iba a poner la repetición, pero es absurdo porque... La repetición es demasiado rápida y apenas valora ningún punto. ¿Lo veis? Esa no la tenía que haber pillado porque no llegaba, tío. Y aún así la he pillado. Es... No me gusta. Ya en cuanto a animación no me gusta porque no me gusta que me sorprenda. Ah. Y luego otra cosa. Estoy más pendiente de donde apunto que de la sincronización. Más que nada porque no puedo fijarme... Menos mal, casi adentro. Porque no puedo fijarme en mi jugador. Y eso es un problema. Y eso se podría solucionar de formas muy sencillas que... Bueno, la comentaré en otro vídeo. ¿Lo ves, tío? Aquí por qué le he dado en rojo. Coño, porque he apuntado un poquito a la derecha y se ha ido directamente a la línea. ¿Por qué coño se me ha ido directamente a la línea? He tenido que estar más pendiente para... Corregir esa precisión, ¿no? Para corregir dónde estaba apuntando. Y eso me ha hecho darle en rojo. Porque no me... No, vamos, ni siquiera me he fijado cuando he soltado. Pero es que no da tiempo. Lo veis, esa la pilla, tío, por arte de magia. Y yo me quedo en plan flipando. Y no solo la pilla, sino que le da bien. Vale. Venga, hemos conseguido igualar. Claro, tío, es que no... No puedo, tío, porque no veo al muñeco. No puedo estar pendiente de las dos cosas. ¿Por qué? O sea, no puedo hacer que mi ojo izquierdo mire al jugador, al muñeco. Y el ojo derecho mire hacia dónde apunto. Con lo cual... Joder, no sé cómo has pillado esa, crack. Madre mía, cómo se ha notado ahí el listado, ¿no? Vale, metela bien. Y ese es problema de la animación. Que yo crea que no va a pillarla. Es problema de la animación. Ya que hay momentos que la animación avanza más rápida. Para poder, así, llegar a la bola. ¿Lo ves? Por ejemplo, aquí. O sea, yo me esperaba que eso era un winner, ¿sabéis? Pero bueno. Es adentro que cabe... Claro, tío. Es adentro que cabe, pues no está mal. ¿Sabes por qué? Aquí acabo de fallar el punto. Obviamente porque le he dado tarde. Vale, pero sobre todo... Y porque estaba mal colocado y tal. Vale, pero sobre todo porque está pendiente de apuntar. Ese es el problema. En el toe-spin, en el... En cualquier otro juego de tenis, no estoy pendiente de apuntar. Porque... Y aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante, gente. Aquí viene el punto importante. Y es que nadie quiere apuntar fuera de la pista. Nadie apunta al pasillo de dobles. No, apuntas y si le das bien, pues dará donde has apuntado, ¿no? Si estabas mal colocado y lo que sea y aún así haces un buen golpe, pues no sé, el golpe irá o la pelota irá más o menos muy cercana hacia donde habías apuntado, ¿no? ¿Entendéis? Ese es el tema. Aquí se hacen muchas, muchas líneas. Muchísimas. Claro, tío, es que no puedo... Es que no... Yo no miro... A ver, yo tengo una pantalla de 43 pulgadas, ¿vale? Y estoy relativamente cerca de ella. Yo no me puedo fijar en el muñeco. Yo tengo que fijarme en una cosa. O me fijo en el muñeco o me fijo donde apunto. Claro. Por ejemplo, aquí me he intentado fijar en ambas cosas y es que no puedo. No puedo. Le he dado un cortado... Eso es otra. Le he dado un cortado y no ha salido cortado. Ha salido... No sé qué ha salido. Si, plano, listado. Pero no ha salido cortado. Y eso ya me lo ha hecho varias veces. El cortado... A veces es bastante raro. Ah, tío. Ahí se me ha ido a mi lado. Ya intento hacer una dejada y... Y no he podido. Que, por cierto, hablando de las dejadas. Si yo quisiera hacer una dejada ahora en su saque, no puedo hacer la dejada. Bien. El juego no me deja. El juego me la da como mala siempre. Había sacado 119. No lo he notado. Lástima. Como veis, no me enfado en este punto anterior. Coño, no he llegado. Era normal. Lo raro hubiese sido que hubiese llegado. Bien, bien. Ah, tío. Qué lástima. Intenta corregir luego donde ha apuntado. Pero, claro. No he podido. Obviamente, si lo hubiese dado en verde... Pues habría ido bien. Imagino. Bueno. Mentira. Si lo hubiese dado en rojo, quizás hubiese ido bien. Ahí está. Vaya restaco, ¿eh? Vaya restaco. Venga ya, tío. Estaba corriendo hacia la izquierda hace tiempo. Ah, tío. Me ha pillado el contrapié un poco. Pero bueno. ¿Lo ves a mí? Sí, eso me pilla. Pero a la guía eso es muy difícil de hacer. En fin. Dije que iba a perder. Y al final he perdido 6-2. ¿Problema que tengo? Como digo. Vamos a ver los destacados. Como digo. Mi problema fundamental es el tema de apuntar. Yo no puedo estar mirando al muñeco. Y a la vez mirando hacia donde estoy apuntando. No puedo. ¿Vale? Porque tengo que mirar abajo y tengo que mirar arriba de la pantalla. Si tuviera una pantalla minúscula. Vale. Pues ahí a lo mejor sí que puedo hacerlo. Pero no puedo. Tengo que fijarme. Y ahora mismo que no tengo el timing pillado. Porque además pillar el timing es bastante complicado. Ya que la pelota va súper rápida. Y es cambiante. Ya que faltan animaciones realmente. O falta fluidez en dichas animaciones. Hay veces que en este partido se ha portado bastante bien. Pero cuando he estado probando el juego hace un momento. Dos partidos que me he echado. No los he terminado por supuesto. Pero dos partidos que como he comentado. Uno contra Galmonfield y otro contra Babrinka. Ha habido momentos. Lo he grabado. Así que a lo mejor pongo unas escenas ahora mismo. Y el tema es. O igual no pongo unas escenas. No lo sé. Ya veré lo que hago. Porque igual no me meto en edición. Pero el tema es que el apuntado para mi es un gran problema. Segundo. Que falten animaciones. Que parezca que voy a hacer un Ace. Y no hago un Ace. Que parezca que el otro no va a llegar. Porque es prácticamente imposible. Y que de pronto. Boom. Llegue. Esas cosas por ejemplo. O tanto el contrario como yo. Vale. Que yo por ejemplo no vaya a llegar. Y que de pronto llegue. Digo. Como es esto posible. ¿Sabéis? Que más cosas. Bueno. El tema del saque. Como veis. Ha sacado 220. Y no sé si me ha hecho 2 o 3 Ace. Mira ahí lo vemos. 2 Ace. Me ha hecho. 2 Ace. Por otra parte. El tema del. El tema del. No solo de apuntar. Sino también de la sincronización. Del golpe. Ya sabéis que cuando sale en verde. Que por cierto. Los aplausos como que han tardado mucho en quitarse. ¿No? Antes los aplausos estaban siempre por vida. Pero parece que. Bueno. Lo actualizaron. Y lo quitaron. Lo cual está muy bien. Porque era bastante molesto. Pero. Si pones el tema de destacados. Demasiado rápido. Parece que se sigue bugueando. Y que siguen los aplausos. Hasta que termina el tema de destacados. Lo cual. Bueno. Una cosa más que sabemos. Que por otra parte. Las actualizaciones de este juego. Son mínimas. Muy escasas. Y muy. No sé. Como decirlo. Pero que no traen. O no aportan prácticamente nada. Estas actualizaciones. Así que no sé que están haciendo. Creo que la última es de marzo. Si no me equivoco. O de abril o mayo. Mayo posiblemente. Pero vamos. En junio no ha habido. Y además son actualizaciones menores. En fin. Mi opinión. De este juego. En este partido que me he echado. Y que quiero. Seguir echando. Que por cierto. Habéis visto que lo he puesto en máxima dificultad. ¿Vale? O sea. Máxima dificultad. Y prácticamente. A ver. Si. He perdido. Claramente. Pero. No ha sido. O sea. No me ha costado mucho. No sé si me entendéis. Y lo que iba diciendo antes. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Quería decir una cosa. Y se me ha olvidado. Me cago en todo. ¿Qué es lo que era? Era el tema de. De la. El apuntar. Vale. Si. La sincronización. Gente. Menos mal que no se me ha ido. La sincronización. Ha habido muchísimo golpe. Que le he dado en rojo. ¿Y qué ha pasado? Que la he metido bien. La he metido bien. E incluso a lo mejor. Hasta. Ha dado hasta línea. ¿Cuántas líneas ha hecho? Dando una sincronización. Mala. Tío. Eso no puede ser. Eso tiene que ser lo importante. La sincronización. Haciendo el golpe. Tiene. Que ser lo importante. No donde. No hacia donde tú apuntas. No es que es apuntado fuera. Por lo tanto. El golpe se te va fuera. No, no. Es que ningún tenista en la vida. Apunta. Apunta. Fuera de la pista. Yo cuando fallo. Por ejemplo. He estado viendo yo. Un vídeo mío. De jugando al tenis. En la vida real. De un partidito. Hubo una bola. Que se me metió. Muy. Me sobrepasó un poco. Y yo intenté darle con rebejado en manos. Y que paso. Que lógicamente. La bola se fue hacia la izquierda. Vale. Siendo yo diestro. Se fue hacia la izquierda. Y. Y es normal. Porque la pelota. Me sobrepasó. Es normal que se vaya. Yo estaba apuntando. A tomar por culo. Pues no. Yo estaba apuntando. A un paralelo. Y obviamente se me fue. ¿Por qué? Por el tema de la sincronización. No tuve buena sincronización. En ese golpe. Por lo tanto. Es normal que se me fuera. En este juego. No es tan así. O al menos. No te castiga tanto. Por una sincronización negativa. Y he optado. A ponerlo en máxima dificultad. Porque. No sé. Creo que es lo máximo. Que puede dar el juego. En cuanto a simulación. En cuanto a. A competición. Por otra parte. Y ya terminando aquí. Que me estoy enrollando demasiado. Pero. Quiero. Ya que hace tanto tiempo. Que no toco el juego. Quiero dar. Esta opinión un poquito más larga. Es que. Hay una cosa. Que sí que me gustó. Del juego. Y es que en opciones. Puedes poner la dificultad. Más fácil. La cual. Tiene. Un problema. Porque la ventaja. Que tiene. Es que. Apuntes. Donde apuntes. No vas a apuntar nunca. Fuera. De la pista. Nunca vas a apuntar. Fuera. El segundo problema. Es que. Le des como le des. Con sincronización buena. O con sincronización super mala. Apuntando a la línea. Y con sincronización mala. Siempre te va a entrar. Y ese es el problema. Debería. Tener dos ajustes. Uno. O más bien. No debería tener un ajuste. Lo que deberían hacer. Y este sería el. El point. Vale. El punto. Realmente importante. Del juego. Y como mejoraría. Para mi gusto. Aparte de que. Bueno. Entre otras cosas. Vale. Básicas. Como las animaciones. Fluidez. Pero. El. El punto principal. De como podría mejorar. Este juego. Muchísimo. Sería. El tema de apuntar. Que no. Que no exista. Que no exista. Esa cosa visual. Como pasa. En el. Toe Spin 4. Tío. Que no. Que no se vea. Que tú apuntes. Ya sabes como va. O sea. Tú sabes que si apuntas. Hacia el fondo. Y a la derecha. Pues estás apuntando. Más o menos. A la esquina. ¿No? A las cuadras. Si apuntas. Hacia abajo. Y hacia la derecha. Pues estás buscando. El angulito. ¿No? Coño. Pues esas cosas. Está claro. Pero. Si me pones. Una marca. De donde estás apuntando. Y encima la marca. Se te va fuera. De la pista. Pues ahí ya tenemos un problema. Vuelvo a insistir. Cuántas líneas ha habido. En este juego. O en este partido. Y. Doscientas cosas más. Que se han podido observar. Y que a lo mejor. Ni he comentado. ¿No? En fin. No sé vuestra opinión. Entiendo que haya gente. Que disfrute este juego. Como entiendo que disfruten. El tenis world tour. Pero yo no puedo decir. Que este juego. Sea bueno. Ni tampoco lo puedo recomendar. Sobre todo. Habiendo. Muchísimos mejores. Y. Pero vamos. Mejores. Pero. Por. Por mucho. Y muchísimo más barato. ¿No? Así que. Nada. Simplemente eso. Esa es mi opinión. Espero que os haya gustado. El vídeo. Me gustaría. Escuchar vuestra opinión. Así que me la podéis dejar también ahí. En los comentarios. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.